Determinación es negación. Al elegir algo, siempre tienes que renunciar a algo más. ¿Prefieres la música o el silencio? ¿O vas más de la parte de la ciencia o te sientes más artista? ¿Sigues tu instinto o la razón? Siempre ha sido así. Siempre que elijas algo, vas a tener que renunciar a algo más. ¿Te gustan las comidas de tres platos? ¿O eres más de bocadillos? En otras palabras, ¿un horno combinado? ¿O de alta velocidad? ¿De verdad tienes que elegir solo una opción? ¿Quieres renunciar a las demás? Libérate ahora mismo de tener que tomar decisiones. SpeedX es el único horno combinado y de alta velocidad del mercado. Y esta creación es mucho mejor que la suma de los dos. Elegir calidad no significa renunciar a la velocidad. Y elegir velocidad tampoco significa renunciar a la calidad. Elige no renunciar a nada. Ni siquiera a tu tiempo. SpeedX. Determinación sin renuncias. Problema. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. La mejor.